Amigos, ¿qué rollo? ¿Cómo te sientes, Ramón? Me siento, la neta, ya. ¡Ay, qué brillo! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo hiciste? Este vato anda stalkeando ahorita, vela. No me estés grabando, no me estés grabando. No, diga. No me estés grabando. ¿Qué estás haciendo? No me estés grabando. ¿Qué estás haciendo? Ayúdenos a encontrar. Pregues, ahora sí, sin tanto pedo, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. ¡Cevi Churro Show! ¡Vámonos a la bestia! Amigos, pues como muchos ya saben, pues ya ven que en el último video, aquí don Cristian y don Ramonchi. ¿Quién fue, güey, la neta? ¿Quién fue? Espera, espera, te dije a ver quién fue. Espera, tijera. Espera, espera, tijera. Espera, espera, tijera. ¡Y fui yo! ¡Plebes! En el último video, los plebes, no sé si recuerden, aquí les voy a dejar un pedacito el video, por aquí así. Pues los plebes llevaron ahí a un señor, don Juan, que por cierto, ahí nos contaron una historia de él y su hijo Juanito. De hecho ya me hablaron, güey, del arroz de Guadalupe, del como dice el huicho, también hablaron. El como dice el huicho, lo que callamos las mujeres. ¡Ah, ya miren lo que callamos! Lo están pidiendo al señor, güey, porque actúa bien macho. Actúa bien chilo. No, güey, la neta, plebe, yo lo sentí bien raro porque en alguna ocasión ya me había pasado algo similar, pero no tan fuerte como lo del señor ese. Y pues no sabía qué hacer, güey, la neta, si se pasaban de lancha, güey. No, pues que la neta, nosotros le dijimos un más o menos nomás al señor y el señor... Como que sí me traía ganas. El señor lo hizo más perro todavía, güey. No, la neta, sí. Se la rifó más chima, güey. O sea, a mí nunca me había tocado que me atacaran de esa manera y tan así, pues. O a lo mejor sí te traía coraje y por eso le salió tan natural, güey. A ver, está. Ojalá lo dices. Plebes, bueno, entonces, a lo que vamos con este video, ple, es como ya lo vieron en el título del video, estamos hablando del joven Juan Yauzaz y, pues, su papá. Les decimos esto, ple, porque ellos, cuando terminamos de grabar y todo eso, ya el señor me dijo, eh, güey, una disculpa, la verdad, por lo ple, me dijeron cómo hacerle y la bregada y el Cristian Almodo. Yo no le dije que la... Ah, y traíamos nuestras curas. Entonces ellos nos contaron, pues, una situación que vivieron, que están viviendo actualmente. El muchacho, pues, lo mucho que ha batallado por tratar... Como muchas personas, el sueño de muchos, güey, que han querido incursionar en esto. ¿Qué pasó? Corremos. Como muchas personas y muchos jóvenes y todo eso, igual nosotros nos incluimos cuando comenzamos este proyecto de grabar videos y todo eso, pues, era nuestro sueño crecer. Pues, nosotros sí batallamos en frío, güey. Sí, la verdad, sí le batallamos, le perreamos, como todos dicen y, pues, tocamos puertas, muchas puertas a muchas, a muchas personas. Y muchas puertas se nos cerraron. Y muchas puertas nos las cerraron. Además, no nos las cerraron, muchas puertas ni siquiera nos las abrieron, pues. Ajá. Así como para contestarnos. ¿Qué se les ofrece o algo? Nada. Nada, nada, nada. Entonces, pues, yo pienso que así empiezan todos, va, pero no todos somos iguales. Entonces, nosotros en esta ocasión vamos a hacer como que una labor, no para decir, ah, le quieren quedar bien o algo, no, sino para, no sé, inculcar que, que, guiarlo en este tema. Y hay que apoyarnos, pues, en esta madre andamos en lo mismo y hay que, hay que apoyar, que se vea que somos, de perdida que se vea que somos de Culiacán, pues. Ay, como dice. Hace crecer el nombre de Culiacán. Ay, a ver, que hace crecer. Que ya no se llame Culiacán, se llame Culiacananan. Culiacán. Ay, no. No, pues, más o menos, por ahí va el pedo, pues, no sé si está muy pendejo para explicar ese tipo de cosas, pero. Pero, dejadme en alto el nombre de Culiacán en el ámbito de las redes sociales, YouTube, todo ese tipo de cosas, en contenidos, pues. Sí, ahorita, por ejemplo. Me refiero que hay que apoyar a los nuevos creadores. A los nuevos talentos, algo así, pues. sí, el muchacho, mira, según yo tengo entendido que él ya tuvo un canal de YouTube y aquí en YouTube son muy estrictos de que si en un año no alcanzas el auge de mil suscriptores y cuatro o seis mil, cuatro mil? Cuatro mil. Cuatro mil horas de visualización en un año, pues, te quedaste fuera de ser parte del proyecto de partner de YouTube, pues. Entonces, si lo logras en menos de un año, pues, ya puedes monetizar y todo eso, que es lo que muchas personas, pues, buscan, este, pues, tratar de ganar un ingreso extra. Entonces, pues, Juan ya lo ha intentado varias veces, ya nos ha dicho que ya tuvo un canal, ya tuvo otro. Ahorita está iniciando en otro, plebes, y pues. Se hizo un canal, se hizo un canal y se cayó al canal. Pero yo tenía agua. Entonces, pues, plebes, ahorita nos vamos ahí, ya le pedimos la ubicación a Juan Yauzaz, este, y le vamos a dar una sorpresa, pero. No se le espera. No se le espera, plebe, no se le espera. Hablamos nomás así, pero, ¿dónde estás, güey? Queremos platicar contigo y así, así. Lo que queremos nosotros es que Juan y su papá, pues, crezcan los dos juntos, porque lo chilo es que si es una familia muy unida y si nada más son ellos dos, pues, crezcan ellos dos, ¿de algo? Que chingón baja, güey, que crezcan en algo que le gusta y que con el apoyo de su jefe y todo. Sí, 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 sí. Que lo chilo. Bueno, plebes, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a darle esta buena sorpresa al compa Juan de que. A los Juanes, a los Juanes, a los Juanes, de que los vamos a integrar al Team Cevichirro por un tiempo irle dando con este video. Vámonos. Bueno, amigos, pues, aquí ya venimos llegando a la casa. Bueno, ¿sí viven ahí, güey, en la ubicación que te mandó? Pues, me dijo que ahí vivía, güey, que ahí era su casa. Bueno, venimos a la ubicación que nos mandaron los Juanes y, pues, venimos para darle la sorpresa, la neta. ¿Cómo siente que vaya a reaccionar, güey? Porque el morriodo se ve que son humildes, güey, se ve que son humildes y que lleguemos y unas camionetonas. No, creo que el señor trabaja, güey, vendiendo, pues, hasta taloneándole, güey, como a negocio, vendiéndole anticongelantes, güey, cosas de esas. Pues, fue lo que platicó él, güey, que yo recuerdo que eso sí es. Ellos dos solos, pues, fue lo que nos platicaban, pero ahorita vamos a ver. No, no vamos a adelantar, ahorita vamos a ver qué show, a ver cómo. Qué nos platican ellos. Cómo reaccionan, a ver qué nos platican y, pues, pues, a darle la sorpresita a esto, ojalá. Y que se agarré llorando, güey. Porque, ¿una vez nos pasó eso que aquí nadie me va a quitar el puesto de lloradera, güey. Aquí el que llora soy yo, la vez. Oye, Ramón, imagínate, güey, que la gente diga, no, que se salga Ramón y que entre Don Juan. Y lloró más recio, pero más recio. Para quedarme, la vez. Amigo, pues, aclarándole, estamos haciendo esto por lo que ahorita les dijimos, por lo que ahorita les platicamos. Acá atrás, güey, acá atrás. Acá atrás. Entonces, vamos a grabarles aquí para ver cuál es su reacción. ¿Tú le vas a dar la buena noticia y yo? No, dásela tú, porque yo, yo sí se la digo, voy a llevar junto con ellos. A ver, a ver. ¿Qué le podemos decir entonces, güey, ya le decimos o pasamos para adentro? No, pues que si pasamos para adentro, no, no va a hacer nada si pasamos. Pues, mire, de los tres, hay alguien que viene segundo y puesta a quererle cortar el bigote a tu papá, güey. Era, era, era. Ahí trajeron a maquinita. Oye, Ramón, ¿qué traes ahí, güey? ¿Aquí? Sí, yo traigo una pastora hasta ahorita, traigo unas vitaminas, por si me hacen algo, por si me hacen algo, me hacen algo, sorante. Traigo un KC para videojuego, ah, muy bonito. Retro. Ahí hago, ¿viste? Cubrebocas. Cubrebocas. ¿Más basura? Y un papel. Y nada más. Uy, güey, es que últimamente anda muy con el estereotipo de... ¿Se puso la motilita ya no la quitaba? No, ya no. Eh, la tengo que quitar, porque la compré la copia. Ah, ya, la copré la copia. Es una más grande, güey. Es una más grande, voy a comprar una de equipaje, otra de equipaje, ahora todos los días. Eh, güey, no, pues mira, le tenemos una sorpresa a los dos, ¿no? Pero para los dos. Ve sacando los 50 mil dólares. No, pero, ¿qué, qué? Sacando basura. No, pero yo digo que estaría más chilo, pues adentra, decirle, porque si se nos desmaya, güey. ¿Y si llora? ¿Y si llora? ¿Y si llora? ¿Y si le tomamos el bigote? No, se le perdía para que esté cómodo, pero, no, mentira, no es nada de tomar bigote, no es nada de, porque pensó eso, cuando le dijimos, pasa la comunicación, y salió con miedo usted, Pero si te voy a decir una cosa, güey, hay un proyecto que puede hacerse, y vale la pena. A ver. Luego, luego, luego. No, diga, diga. A ver ustedes, a ver qué vamos a decir. A ver, a ver, ya. Siempre he querido entrar a la casa de los Juanes. Amigos, este pedo se puso tenso ahorita, porque Don Juan dice que se va a poner los lentes, porque, para saber bien qué le vamos a decir. Porque con los lentes se escucha mejor. Ay, Dios mío. ¿Le dices tú, o le digo yo? ¿Qué harás? Tiene que ligar Ramonchi. O el Ramonchi. A ver, dale Ramón. Mire, el tratado libre de comercio que estamos dedicando aquí. ¿Pierda el tratado libre de comercio? Ve, ve sacando, ve sacando el contrato. Saca el papelito. Mire, aquí, bueno, vamos por parte. ¿Qué es Ramón? Este es un papel, ¿te acuerdas? No, no se me va a chompar. ¿A dónde? Lo conservó. Amigos, por cierto, eso que tiene el Ramón, pues sí es cierto, él lo está conservando, porque es el primer viaje, de la primera, cevitour que tenemos, por así decirlo. La primera vez que subí un avión, güey. Sí, güey. La primera vez que subí un avión, güey, y pues el Ramón guardó el recuerdo, yo pienso que todos guardamos el recuerdo aquí adentro, toda la racita allá de Tijuana, muchas gracias por estar en ese evento, a probarlo. El Ramón el recuerdo lo guarda en su bolsillo, en su bolsillo. Probablemente después de este video o de otro, no sé, cuando se termina de editar ese video, vamos a subir un video de cómo fue la presentación, para que ustedes pues miren cómo estuvo el rollo, qué tanta gente fue, cómo interactúa la gente con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias a la receta de Tijuana que fue un éxito, y pues cuando salga este video, próximamente ya vamos a andar por allá por Mexicali, así que pues estén bien pendientes con la venta de boletos, ahora sí ya, ahora sí, ya, ahí va, ahí va, la propuesta, pues ya es que cuando me comuniqué contigo, tú me dijiste que, pues, querías también, que habías tenido canales, pero que no, si, siéntese acá, 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 para verlo, o siéntese ahí en la silla, ahí en el silla, Ramón aquí, vente Ramón, porque tú también, es que, nos platicaste, güey, bueno, nos platicaste en el Ramón, que pues tú tenías un canal, pero que lo había cerrado, porque no, no sé qué, qué rolía estuviste ahí, todo eso, pero que te gustaba mucho el rollo este, pues, y que quería hacerte un canal, entonces, pues con la broma que le explicábamos aquí a Yossi, tuvimos buenos resultados, a mucha gente le gustó, mucho la participación, que usted oiga, que se la rifó más chingla en esta, se metió más chingla en el papel, entonces, pues queríamos darle como que un, un, ¿cómo se puede decir? Una buena noticia, una buena noticia, en apoyo, o en agradecimiento, que no mucha gente la tiene, que no mucha gente tiene, esa facilidad, pues, o esa, esa, pues es más que nada, esa posibilidad, la posibilidad, más que nada la posibilidad se abrió con el carisma de ustedes, con el ángel que traen, gracias, gracias, este, bueno, puedo hacer una pausa ahí con lo suyo, a ver, sí, 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 claro, ya que díganme que me está hablando, se cobran con esa, no, independientemente de lo que vayan a decir, aprovechando que están aquí, pues yo sí, también quiero ser agradecido con ustedes, porque, pues, el hecho de considerarse, pues, y que se hizo la broma, y todo el rollo, pues, hubo mucha humildad también de parte de ustedes, ¿no?, para con uno, entonces, yo en lo personal, pues, por apoyar a mi hijo, ¿no?, muchas veces tiene que haber algo, tiene que suceder algo, para que los hijos también abran los ojos, y se den cuenta que uno todo el tiempo los apoya, yo siempre le he dicho a mi hijo, hey, yo te he estado apoyando, de una y de otra manera, ¿no?, si me pongo a platicar y hacer un poquito de historias, pues, me voy a embromar, pero, tuvo que suceder esto, para que mi hijo, a través de terceras personas, a las cuales les agradezco los comentarios, él se diera cuenta, quién es su papá, en cuanto a, si soy, si soy algo de estricto, soy sobritón, así como me escuchan, pero, no, ya, ya me quedó claro, a mí, no me preocupes, pero, pero, este, también soy amigo, pues, también soy amigo, y, ¿qué les puedo decir? ¿qué no hace uno, como padre por un hijo, ¿no?, yo creo que mis hijos, al final de cuentas, saben, a quien tienen como padre, así que yo, gracias de verdad, gracias a ustedes, y, y bueno, pues, retomando ese video, pues, gracias. No, la verdad, antes de llegar acá, si veníamos platicando, y que, que chingón, que chingón se lleva, pues, que chingón fue, que usted, jaló con él, y que jalaron los dos, para los dos, hijo, y, pues, la noticia, por ahí va, pues, por ahí va, va a incluir usted, van los dos, de este, ¿le dices tú, el hijo y yo? Dílete, dílete, no, pues, veníamos a ofrecerle, venían, bueno, venimos, pues, venimos a ofrecerle, estamos aquí para ofrecerle, todo nuestro apoyo, para, para que abra, que abra su canal, para que abra su canal, todo nuestro apoyo, para recomendarlo con la gente, el público de nosotros, esperemos y jale, y también, así como nosotros estamos apoyando, que ustedes también apoyen, y, pues, no sé, como miramos que el video jaló, que hicieron buena, buena química, buena mancuerna, ahí, en cuanto a la broma, que se acoplaron bien, pues, estaría chingón un canal, no sé si, si les gustaría a ustedes también, un canal, los dos, que los dos, pues, participen, no sé, en los videos, hijo y padre, si, no, pues, de alguna manera, yo creo que lo acabo de decir, o sea, yo, pues, hablo con mi hijo, pues, se trata de apoyarlo, no tuve esa oportunidad, en otros años, con otros hijos, pues, este, tengo otros hijos, que igual, por cuestiones de trabajo, no me permitía, y bueno, son etapas y tiempos diferentes, entonces, este, pues, yo creo que, hay que darle para adelante, y, pues, la otra mejor noticia, es que, de vez en cuando, y si se puede, pues, siempre mejor, que, esté en parte del Team Cevichurro, ¡Órale! Felicidades, carnalito, se lo ganaron, los dos se lo ganaron, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el Team Cevichurro? ¿Listo? Muchas gracias. ¡Ay, déjame levanto, mi hermano! ¡Ay, déjame levanto! Un abrazo, porque... No, sí. Dale, ¿qué es lo que sientes ahorita, güey? No, pues, un chingo de emociones, güey, mucha felicidad, tristeza, güey, todo, machín, porque, o sea, algo bien perro, bien bonito, nada, me aguento, pero, sí dan ganas a la vez, porque, como te dije, pues, en la broma, es jugando, jugando, pero, era una verdad, güey, yo siempre, desde que estaba morrillo, haciendo videos, y, hay pruebas, pues, de que yo estaba en la primaria, güey, yo haciendo videos, y hay gente que lo sabe, pues, que le consta, y siempre me ha gustado este rollo a mí, entonces, pues, ustedes me están brindando su mano, su apoyo, me están abriendo las puertas, y, hasta, qué chingón, es algo que no tiene precio, que no cualquiera lo hace, así, todo eso, pues, ya no me salen las palabras, pues, todo trabado, todo en la vida, no, bueno, bueno, lo hacemos de corazón, y, porque también nosotros le batallamos, así como tú le batallabas, yo sé, ahorita conozco toda su historia, veo todos sus videos, también perro, todo ese rollo, soy fan, no sé si decir que, ahorita ya, o sea, para mí, ustedes ya los consiguieron mis amigos, pero, también soy fan de ustedes, pues, al mismo tiempo, no, chingón, chingón, y usted, ¿qué siente de esto? Pues, más que nada, gusto, gusto por él, principalmente, este, yo en lo personal, pues, agradecido, agradecido, este, yo, en una ocasión, mi hijo me dijo, ¿qué, papá, este, haría video, video conmigo, y le dije, ah, Juan, ¿qué voy a andar haciendo yo, chingaderas? ¿No crees que me esforcé mucho para, para grabar el? Pero, pero es una verdad, pues, ah, muchas veces uno dice de momento, que no, pero, hay una cosa que tienen que aprender, y no soy mujer, pero muchas veces, cuando dicen no, es sí, mire, así está el rollo, y bueno, pues, hay que seguir grabando, y pues, ahora sí, pues, bienvenido, 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 bienvenido a los dos, gracias, este, vámonos ya, y bueno amigos, pues, así es como va a quedar finalizado, este video, ya le dimos la sorpresa, ya le dimos la noticia, bien aceptada, la verdad, pues, buena respuesta, por parte de, los Juanes, yo sí, sí, le dio como que un poquito más de sentimiento, ya me van a correr, pues, es que la neta, sí, yo también se lloraba, no quedó a gusto, vino a que le pegaron otra pinche enjabonada, le gustó como lo maltrató, ya no, pues, de aquí para adelante, los Juanes, pues, miren, tal vez cuando salga este video, nosotros vamos a poner aquí, en la descripción del canal, en la descripción del video, perdón, el canal de los Juanes, porque ese se va a llamar, ya decidieron, pues, aquí va a estar la descripción, los que quieran ir, cálense una vez, apóyenlo, denle machín cariño, porque tal vez, cuando salga este video, al siguiente día, ya estén siguiendo su primer video, ¿verdad? no hombre, ¿y qué otra cosa has ido a decir, güey? no, pues ya, nos vamos a ir a, con eso que le dijimos, van a ser parte del team, también ellos, pero no por decir que van a ser parte del team, quiere decir que todo el tiempo van a salir en videos, y van a estar participando, pues, con nosotros, uno que otro, igual nosotros, a lo mejor vamos a estar participando, en los videos de ellos, y pues, así es como lo vamos a estar viendo, ¿no? el chiste es apoyarlo, y pues, lógicamente, somos parte de esta familia, que está creciendo aquí, esta familia es semi churrezca, la verdad, somos muchos, y pues bueno amigos, y pues bueno amigos, el yo sí que no quiere que lo corran, el gato pensé que tal, y nos vemos en un próximo video, vamos, estamos desde abajo, puesto para el trabajo, muchos comentando que somos puro relajo, falta calidad, que nos falta seriedad, seguimos creciendo siempre con pura humildad, muchos criticadores,